Bueno, hasta ahí estuvo bien, pero el 19 de febrero, pues si empecé a recibir una serie de llamadas, fueron una fallida y otra que sí me amenazaban, me amenazaban muy fuerte diciéndome que... textualmente decía, ya parale pendejo, te va a cargar la chingada, tenemos mucho con que atorarte en fiscalía. Por eso que ayer en la ciudad de Parral, ante la Junta Local, presentamos un escrito para que se le dé seguimiento a los hechos y hoy ya fueron presentadas ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y ante la Junta Local Legislativa del Instituto Nacional Electoral, aquí en la ciudad de Chihuahua, ya fueron presentadas los dos escritos, primeramente donde le pedimos al Instituto que nos diga cuáles son las vías que vamos a seguir para darle lo más pronto posible el seguimiento, lo presentamos con carácter de urgente, lo más pronto posible cuál es el seguimiento.